A ver, enfoca Nos acaban de desalojar de la plaza diciendo, alegando motivos de seguridad Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sel policía! ¡Vergüenza me daría! ¡Sel policía! ¡Oye! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¡Soy geoias tarterista! ¡Vosotros, fascistas! ¡Soy los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! Un pibe quería pasar por ahí y le han agarrado. Tú, 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 los cascos. ¡Estación! ¡Nuestras armas! ¡Venidos, somos más! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Que por puta! ¡Que por puta! ¡Que por puta! ¡Oh, qué hace! ¡Toma, lo tengo grabado! No tiréis nada, no tiréis nada No tiréis nada Nada, nada ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, eh! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No falta José! ¡No falta José! ¡Está todo grabado! Ahora dirán que hemos provocado Oye, pues no duele tanto la porra Sabrías que reciba dos A ver Perdón ¿Está bien? He agarrado una tía Lo que pasaba es que he salido corriendo con ella. Estaban a la mini, o sea que no... Pero si no pasa por el chico este que ha puesto la bici en media, a nosotras tres nos comían, ¿sabes? Ya, ya, sí, yo estaba ahí com... Sí, sí, estábamos ahí. ¿Dónde en las cuantas? ¿Dónde no me tienen que dar? ¿Qué es lo que peor tengo? No. Es increíble porque... ...há... No, 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 no. No, no, no. Estaban ahí, tomando las cifras. Estaban ahí, tomando las cifras.